Y hola hola, pero muy buenas geeks, ¿qué tal están? Aquí RichardGames Y el día de hoy he decidido traerles un nuevo hackroom para la sección de hackrooms perrones del canal Porque si, ya le cambié el nombre, no pregunte señora, no pregunte, tranquila ya, calmado Y bueno, el hackroom que he decidido traerles el día de hoy es un poco diferente al resto de hackrooms que suelo traer al canal Muy diferente de hecho, ya que este es el primer hackroom en donde haces papel de villano Algo que hasta lo que sé, nunca he traído acá al canal Ojo que ya sabía de la existencia de este hackroom, pero nunca me había llamado como la atención Hasta que wow, acabo de probarlo Y está re épico amigo, además de que la intro está re turbia Y bueno, el nombre de hackroom prácticamente es Pokémon Team Rocket Edition O Pokémon Equipo Rocket Edition para... los cromos en inglés Que para sorpresa de todos ya se ha terminado en español y hasta con 3 dificultades disponibles Y tal vez dirán, no, que pro voy a ser el prota de los malos Pues no wey, eres un extra Eres un extra ahí del montón Eres del relleno Eso sí, dependerá de ti salir adelante o seguir siendo extra Así nomás Y me encanta, me encanta como han adaptado como la historia Que obviamente tiene una historia completamente nueva O sea, es un juego diferente, así que la historia es completamente nueva Tiene hasta una isla que no conocía Y me gusta porque ves la historia o ves el mapa de Kanto Pero desde otro punto de vista Muy diferente al que conocemos Es un punto de vista completamente diferente Lo cual le da un giro bastante épico a la historia Además de que quise probar algo nuevo Y es poner el nombre de suscriptores a los Pokémon Algo que no había hecho hasta ahora Que recién comencé a hacer una serie que estoy haciendo De Pokémon Diamante Brillante 10% en español, 10% en real, no fake El link por acá arriba por si no lo has visto Que está esta wey No mames, pasa un auto El link por acá arriba por si no te lo has visto Que está, está buena onda Ya saben que estaré poniendo el nombre de suscriptores Tanto en aquella serie como en los videos de hackroom que estoy haciendo A los Pokémon así randoms le voy a ir poniendo como nombres Suscriptores, los comentarios y eso Una cosa bastante notable de acá Es que por primera vez se pueden usar las MO Máquinas ocultas o movimientos ocultos Sin necesidad de las medallas Ya que son un equipo rocket, son malos Así que hacen los que le da la gana Yo creo que las medallas es como una licencia Para poder usar esos movimientos Es lo que yo tengo entendido siempre del juego Pero aquí a ellos les vale madre O sea, son los villanos así que hacen los que le da la gana Y así que, pues la usan nomás, ¿no? Si un Pokémon tiene surf Que es lo que vas a usar primero Ya puedes usarlo sin más, sin problemas Además de que esos movimientos ahora serán reemplazables No es como que tienes que ir al vato que te hace olvidar los movimientos y eso Simplemente lo cambias y ya está Solo que no lo vas a poder usar así que piensalo bien Ahora unos pequeños datillos ahí de lo que es el juego, ¿no? Primero que nada, pagan re bien O sea, pagan súper, súper caros las misiones que haces Te dan un chingo de dinero El problema es que no puedes entrar, por ejemplo, a las tiendas Porque está prohibido el acceso al equipo rocket Segundo, la gente te trata re mal O sea, literalmente te hacen bullying en la calle Por simplemente llevar la R en un uniforme Lo cual está re xenofóbico, amigo Otra cosita que no mencioné es que tendremos a una rival llamada Andra Que es como la otra novata del equipo que está como ahí a tu nivel Los demás son el otro relleno que no sirve Que está... Bueno Y algo que a muchos de seguro les va a gustar es que tenemos Pokémon de hasta séptima generación Además de los movimientos tipo ADA Eso está épico Y ok, esto lo decía donde lo descargué en la página del creador Que decía unos 30 nuevos mapas añadidos Pero yo no entendía específicamente a qué se trataba Si son las islas y estas cositas O a qué se refiere con 30 mapas O sea, solamente lo quería mencionar porque pues él lo decía ahí en la descripción de su canal Entonces me llamó un poquito la atención, ¿no? Pero no sé a qué se refería con 30 nuevos mapas Pero pues ahí lo tienen Ahí tienen el dato crack Y si te preguntas cómo seleccionas la dificultad disponible Que creo que ya lo mencioné antes Que puedes jugar con 3 niveles de dificultad disponibles Obviamente fácil, normal y difícil Pues simplemente solo tienes que ir al canal del creador Que obviamente lo voy a dejar por aquí abajo en la descripción del video Y descargarte uno de los 3 enlaces Él ya puso... O sea, son como 3 juegos por así decirlo Y él puso los enlaces en la descripción Uno dice fácil, normal y el otro difícil Si te preguntas cuál es la diferencia aparte del nivel y estas cosas Es que en el modo fácil puedes cambiar de Pokémon o usar pociones en combate Prácticamente el juego como ya lo conocemos Así sencillito nomás En el modo normal solo podrías usar pociones Puedes hacer cambio pero no es como que derrotas a un Pokémon y te preguntas si quieres cambiar Lo cual a veces te puede dar una desventaja Porque ese movimiento que cambias ya saben que te tragas un golpe Así que ya, le sube un poquitito la dificultad a lo que es el juego Y en el modo difícil no vas a poder usar pociones como tal Solo fuera de combate vas a poder usarlas Pero no te dejas usarlas mientras estás peleando Ni tampoco podrás cambiar de Pokémon entre batalla por así decirlo O sea, de la misma manera Solo puedes cambiar como por así decirlo manualmente Que es un movimiento que pierdes y te atacan Así que es un poquito peligrosillo ahí Un poquito Así que nada, yo para este video sé la versión difícil Y sí está bien difícil O sea, creo que esto para un Zlock está re épico O sea, está muy muy difícil Además de que no lo dije Pero tu Pokémon inicial es nada más y nada menos que un Zubat Sí señores, un Zubat Ese es tu Pokémon inicial Y está re épico porque cuando vas a escogerlo Ahí te preguntan, ¿no? Como lo de si quieres tomar o no el Pokémon Como normalmente haces Ya que normalmente puedes escoger Y yo recuerdo que seleccioné por error O sea, seré random así Porque quería ver si me daban otra acción o algo así Y este fue el mensaje que me salió Que re troleado, amigo Así que sí, el creador, o sea Se la jugó Épica Que por cierto, este hack run fue creado por Dragonsteam Un saludote a Dragonsteam, amigos Que va a ser el canal que les voy a dejar en la descripción Con el video para descargar el juego y eso Y no estaría nada mal que le dieran un apoyazo Porque de verdad el juego está hermoso O sea, está épico O sea, la historia está envolvente O sea, está todo bien hecho Las mecánicas, todo está O sea, todo está guapo No sé por qué dije mecánicas Y es la misma de siempre Pero todo está O sea, está bien hecha la historia De la programación Todo está bien hecho O sea, es un juego realmente disfrutable Que te da como una experiencia nueva, ¿no? Además de que nunca he sido villano En los juegos de Pokémon Así que está bien interesante Poder hacer los trabajos susos y todo eso Pero bueno, creo que eso ya es todo Lo que tenía como que decir así por encimita Para no hacer tampoco tanto spoiler Ya saben que no me gusta mucho Lo de hacer spoilers en los juegos y eso Me gusta más que ustedes prueben por su cuenta Siempre los juegos Recuerden que sí, ya está completo Ya creo que lo dije antes No va a acordarme Siempre se me olvida todo Sí, creo que así lo mencioné El juego está completo Y está al 100% en español Así que sin problemas Y nada Sin más que decir Espero que te haya gustado el video Que te haya entretenido Que es una de las cosas más importantes Claro, también he informado Que hayas conocido un poquito El hardware De qué va y todo eso Si fue así Por favor no olvides dejarme Tu muy poderoso like Por aquí abajo Además de un buen comentario Y si es la primera vez Que es uno de mis videos O sea, no conoces a Richard Richard Games Richard Man Por favor no olvides suscribirte Y activar la campanita Porque estaré subiendo contenido De este tipo muy seguido A veces Y bueno, en fin Hasta la próxima Aquí les mando un abrazote Ya saben que los quiero muchísimo Y que los espero en el siguiente Video, gameplay, tutorial O lo que sea Sí, también hacemos tutoriales Y chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!